Voy a cantar un corrido Eran compadres de grado, la gente lo comentaba Eran dos gallos jugados, que ninguno se rajaba Era don Ramón Rufino, y Salvador Rubalcaba Por problemas que tenían, uno al otro se retaba Habían curado matarse, cuando algún día se encontraran Y en esa triste mañana, la muerte los acechaba Las ocho tal vez serían, cuando por fin se encontraron La gente se sorprendía, cuando ellos se saludaron Los dos valientes a un tiempo, sus pistolas dispararon Salvador cayó primero, con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival, así se acaban cuestiones Y Rufino le contesta, así se matan los hombres Estado de Nayarit, una de hombres decididos Muy merecido lo tienen, cantarles este corrido Que Dios los tenga en el cielo, son los deseos de un amigo